Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad Una noche en el bar del oro, me decidí a atacar Tú me dijiste diecinueve, no quise de escogida Pero es que ni mucho ni poco No vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije nena, dame un beso Tú contestaste que no Empezamos mal y yo Que creía que esto era un buen plan Aquella noche fue un desastre No me comí un colín Estas son solo un par de estrechas Nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Los cines y un par de conciertos Empezamos a salir No sé si esa cara tan rara Tengo un ojo aquí Y un bien de allá Cuéntate y yo Ven y sana No sé si esa cara tan rara Me dejó medio terminar Corazón de lo que me acabó De enamorar Y nos metimos en el coche Mi amigo, mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije nena, dame un beso Tú contestaste que no Empezamos mal y yo Que creía que esto era un buen plan Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Que siempre no viene frío Quiero estar junto a ti 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 ¡Gracias! 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 Es corriente Se desdibuja Tirita su burbuja Al descontar latidos ¡Gracias! Dalí se decolorar Por que esta lavadora No distingue tejidos Él se da cuenta y asustado se lamenta Los genios no deben morir Son más de ochenta los que curvan tu osa menta De un genio salvador Dalí Bigote roco, coco ¿De dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada ¿De dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el hada? En tu cabeza se comprime la belleza Como si fuese una olla express Y es el vapor que va saliendo por la pesa Mágica luz en cada que es Si te reencarnas en cosa Hazlo en lápiz o en pincel Y gala de piel sedosa Que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Que andamos justos de genios Y un genio salvador Dalí 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 Lista de ojos delirantes Y un genio salvador Dalí En tu paleta mezclas místicos astetas Con bayonetas y con tetas Y en tu cerebro gala Dios y las pesetas Buen catalán, anacoreta Si te reencarnas en cosa Hazlo en la hija, en pibes Y gala de piel sedosa Que lo haga en miento o en papel Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Queremos genios en vida Queremos que estés aquí E un genio salvador Dali Con la nariz entre tus ojos Y entre un pulmón y otro pulmón El corazón y los congojos Todos en reunión Con tus orejas en las manos Voy enseñándole a Van Gogh Como mejora el resultado Cuando lo hacen dos Siempre los cariñitos me han parecido Un amar y con él Y ahora hablo contigo en diminutivo Con nombres de pastel Y aunque intenté guardar la ropa Al mismo tiempo que nada Me he resignado a ir en pelotas Mientras dure el mar Yo que de estas estampas Me limitaba a hacer colección Me hago un llavero con el fichero Con una condición El día que tengas ojos rojos Y me estornude la nariz Vamos a hacer lo que podamos Por cenar perdiz Quédate en Madrid ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! La cola de esta noche no tiene final, dos horas confiando que no colgarán, dichoso cartelito de completo está el local. Logro cruzar la puerta y turitos van, no me ponga delante ni tampoco detrás, eterno en la pantalla está el visite nuestro bar. Las luces se apagaron, esto va a empezar, la chica de la antorcha ya ocupó su lugar, preludio de que algo emocionante va a pasar. Son la foto fijas de una gran ciudad, los nombres y apellidos de los que serán, actores, directores, productores y demás. El ruido de las fábricas al despertar los dolores y colores de la gran ciudad, me hicieron sentir que yo estaba allí, estaba allí. El cuerpo de esa chica que empezó a temblar cuando el protagonista le intentó besar, me hicieron sentir que yo estaba allí, que era feliz. Las primeras escenas de aproximación, consiguen que te metas en la situación, poco a poco se va desarrollando la acción. Paro de que se ha producido un apagón, seguido esa cabina, tensa situación, la chica ya estaba desnuda cuando se cortó. Recuperado el ritmo ya llegó el final, barullo de murmullos que preguntan que qué tal, un desvile de zombis que abandonan el local. Durante una hora y media pude ser feliz, comí el mundo chocolate y palomitas de maíz, sintiendo que era yo el que besaba, que me he leído. El ruido de las fábricas al despertar los dolores y colores de la gran ciudad, me hicieron sentir que yo estaba allí, que estaba allí. El puerto de esa chica que empezó a temblar cuando el protagonista le intentó besar, me hicieron sentir que yo estaba allí, que era feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 Tras la jubilación Durururup, que se nos trate Durururup, con dignidad Durururup, como a semejantes Durururup, emigrantes Durururup, que se terminen Durururup, las pasadas Las palitas del patrón Hoy el derecho de piernada Y el que prefiera que se vuelva Al ser legal, correr desnudas Por la selva, con la mujer Y el chaval, ir natural Erguendo cuello y testud Como hermana de estud Para que no digan que somos Unos Toulouse Ir cantando este blues Durururup, patavum papa Durururup, patavum papa Durururup, dururup Y el que prefiera que se vuelva Durururup, dururup Que se vuelva Y el que prefiera que se vuelva Al ser legal, correr desnudas Por la selva, con la mujer Y el chaval, ir natural Perdiendo cuello y testud Como hermana de estud Para que no digan que somos Unos Toulouse Hemos hecho este blues Durururup 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 Proton Una noche de resaca al tratar de despertar Noté que por el ombligo me empezaba a desinflar Que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal E iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso Y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor Era un aire gris oscuro y con bastante polución Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad Que si bien no es el más sano, lo prefiero el ser humano Aire, soñé por un momento que era aire Oxígeno, nitrógeno y argón Sin forma definida Fui aire volador Como yo soy muy consciente hasta en esta situación Decidí ser consecuente con mi nueva dimensión Y probé a ser respirado Por la que duerme a mi lado Sin entrar en polvenores Yo sé hacer cosas mejores Como no me satisfito La experiencia sexual Se me inflaron los vapores Me convertí en un huracán De unas tres o cuatro vueltas Y a la quinta me cansé Este cuarto es muy pequeño Para las cosas que sueño Aire Soñé por un momento que era aire Oxígeno, nitrógeno y argón Sin forma definida Ni color Sua aire Ego 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 Y lo siento por mi novia y el cristal que me cargué Me escapé por la ventana y en picado me nace Pero tuve mala suerte y cuando iba a remontar Me volví otra vez humano, no faltes al funeral Aire, soñé por un momento que era aire Oxígeno, nitrógeno y algo sin forma definida Pánico, lo fui aire con la voz Aire, soñé por un momento que era aire Parece mentira que después de tanto tiempo rotos nuestros lazos Sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario La misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por debajo Cuida que el rincón de siempre permaneca reservado Y aunque la historia se acabó Hay algo vivo en este amor Y aunque empeñados de soplar Ay, te amas que mi con el mar Las flores de mayo poco a poco cederán A las patas de gallo y nos buscaremos con los ojos Por si queda algo El 7 de septiembre Es nuestro aniversario Y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios Y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios Hay algo vivo en este amor Y aunque empeñados de soplar Y aunque empeñados de soplar El 7 de septiembre El 7 de septiembre Es nuestro aniversario Es nuestro aniversario El 7 de septiembre Es nuestro aniversario El 7 de septiembre A las 5 se cierra la barra del 33 A las 5 se cierra la barra del 33 Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un somier Taz y tú no que usar por turnos Cruz de navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Sangres que pillen de malva el amanecer Pero hoy como ha habido regada en el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve A unos novios comiéndose a besos El pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Cruz de navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Sangres que pillen de malva el amanecer ¡Suscríbete al alba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre Mario de bruces Sobre Mario de bruces tres cruces Una en la frente La que más dolió Otra en el pecho La que le mató Y otra viente en el noticiero Dos drogadictos en plena ansiedad Roban y matan a Mario postigo Mientras su esposa es testigo Desde el portal El pebre tú te navajas por una mujer Su brillos mortales despuntan al alba Sangres que pillen de malva el amanecer Amén A las cinco se cierra la barra del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un somier Tazo y turno que usar por turnos Cruz de navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba A sangres que tiñen de malva el amanecer Pero hoy como ha habido redada en el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve a unos novios comiéndose a besos El pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Cruz de navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba A sangres que tiñen de malva el amanecer ¡Gracias! 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 Sobre Mario de bruces tres cruces Una en la frente La que más dolió Otra en el pecho La que le mató Y otra miente en el noticiero Dos drogadictos en plena ansiedad Roban y matan a Mario postigo Mientras su esposa es testigo Un mejor de este portal En que repruten navajas por una mujer Son niños mortales despuntan al alba A sangres que tiñen de malva el amanecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo nací en el país prohibido Perdido en la falda de una montaña Dicen que es la reencarnación de un dios En el ministerio del amor a estereo Los damas preparan el viaje Van a buscar al futuro gran señor Siguiendo los designios de un oráculo especial Bailieron las montañas y encontraron un chaval Sabio en la memoria pudo recordar Cual fue su rosario y su campana Y hasta el emisario Baila, la lái, la lai, la lai Baila, la lái, la mamá Baila, la lái, la lái Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Como el cielo, como un alis, pero de amarillos quedó la valencia al suelo Y el temor que precede a la invasión Como mojas, los estrellas rojas cayeron sobre el valle de la santa A liberar al pueblo de su religión En nombre del progreso y de la revolución Quemaron tradiciones y pisaron el honor El rey de las montañas tuvo que escapar Vestido de mendigo y con el alma envuelta en el ombligo Dala, 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 d Música Petróleo no hubo amigos en el mar Dejando las naciones tu barquito naufragar Nobel en la guerra, Nobel de la paz Música Ay, la, 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 la La, la, la Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz La cara vista es un anuncio de signal, la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidar quince mil encantos es mucha sensatez y no se si seré sensato lo que se es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer y aunque fui yo quien decidió que ya no más y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidarte y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto. El fallo positivo anunció, el virus que navega en el amor. Avanzar soltando velas, aplastando las defensas por tus venas, me prohibiste toda pasión. Sin dar ninguna clase de razón, porque sabías que yo no haría caso alguno de la precaución. Besando en la balanza del amor, la audiencia y la conciencia. Fue tu condena, roda de dolor, estúpida sentencia. Y es que tú eres lo que más quiero, y sin ti la vida es un perro. La ignorancia de los demás, respira de puritana y de santa moral. Hablaba de vivir y no castigo en la vergüenza al que dirán. Te empujo hasta que colgabas al final. Tu cuerpo y una cuerda en el desván. Ahogando los sentimientos y muchos momentos más de amar. Besando en la balanza del amor, la audiencia y la conciencia. Besando en la balanza del amor, la audiencia y la conciencia. Es que tú eres lo que más quiero, y sin ti la vida es un perro. Besando en la balanza del amor, la audiencia y la conciencia. Esa es la balada del amor, la gente, la conciencia Es su condena, ruda del dolor, estúpida sentencia Si es que tú eres lo que más quiero Y sin ti la vida es un cero Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda Que un lembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna 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 ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Dijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a dar la luna Y si el niño llora, vengo a dar la luna No será pronto ni tarde Cuando no queda cerilla ya Es el dedo lo que arde Lo que sube habrá de descender Y aunque mientras la escalada No es cuestión de mirarse a los pies No sé yo si está acordada Ha pensado en la bajada Que si ese día la tortilla da la vuelta Veréis que pocos nos quedamos en cubierta El uno, el dos, el tres Y para de contar Que al escondite inglés Se han puesto los demás El uno, el dos, el tres Y para de cantar Porque a ninguno le interesa escuchar Aunque en foto aparentemos más Somos solo tres bolillas Que de tanto dar contra el cristal Se han colado en la bombilla Hasta que la luz de este Quinten no sea lo que era Y se encienda solo para que Se la vea desde fuera Como la de la nevera Si de ese cuajo la tortilla da la vuelta Veréis que pocos nos quedamos en cubierta El uno, el dos, el tres Y para de contar Que al escondite inglés Se han puesto los demás El uno, el dos, el tres Y para de cantar Porque a ninguno le interesa escuchar La, 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 la Y para de cuentas Y quizás volvamos al local a cantar para nosotros Lo de hoy no me puedo levantar y dejar que esa chorrada Nos empañe la mirada, lágrimas de agua pasada Despintando la fachada Yo soy uno de esos amantes, tan amiguito como los delantes Que siempre llevan guantes Entre semana voy defectivo, pero el domingo me pongo un vino Con mi chaquete de vino Y voy buscando por los balcones Bellas julietas para mis campeones Y hacerles los honores Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando compras bajo tu ventana Amor, sal ya que esté trovador Se está pasando de calor Soy educado, no caballero Bello, cortés y amable compañero Un policiado soltero Y como no tengo complejos Me miro siempre en todos los espejos Antes de echar los tejos Si alguna vez cometió flores Para que no llores pido mil perdones Con un millón de flores Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando compras bajo tu ventana Amor, sal ya que esté trovador Se está pasando de calor Yo soy uno de esos amantes Yo soy uno de esos amantes Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando compras bajo tu ventana Amor, sal ya que esté trovador Se está pasando de calor Yo soy uno de esos amantes Pasadas por allí No sé bien Que he vivido dentro de mí Y sin pensar Me fui detrás de ti La luna en tu melena Me ayuda Seguir tus pasos por la acera Pero al doblar La esquina del bazar No sé cómo te perdí No sé cómo te perdí En plena confusión Escuché Dentro de mi corazón Como una voz Como una voz Como una cámara señal Y va viviendo Y va viviendo Y va viviendo Tú y yo 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 Tú Tú y yo 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 Y las uvas y el albitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casa Los amantes, andantes, si alguno creó Procú, cada vez, listado Entre gritos y pitos los españolitos Dos enormes vaginitos hacemos por una vez Algo a una vez Y en el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Hacemos el balance de lo bueno y malo En el reloj de antaño, como de año en año En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el al Y tan de alfombra están ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando atrás del suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y las año labio a labio en el salón Y siquiera me atrevería a toser Si no gusto ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras hace en ella su pared ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra mujer Una opina La otra opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra mujer ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra mujer Era rusa y se llamaba laica Mujer contra mujer Ella era una perra muy normal Pasó de ser un corriente animal A ser una estrella mundial La metieron dentro de una nave Para observar la reacción Ella fue la primera astronauta En el espacio exterior 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 A los frascos en la oreja Oyeron a la perra ladrar Mientras en la tierra una gran fiesta Ritos, grises, llantos y champán Laica mirada por la ventana ¿Qué será esa bola de color? ¿Y qué hago yo girando alrededor? Preparado está ya el cohete para zarpar El control en tierra dice a laica adiós Laica mirada por la ventana Una noche por el telescopio Una nueva luz apareció Nadie pudo darle una explicación Al asomo del nuevo sol Y si hacemos caso a la leyenda Entonces tenemos que pensar En la tierra hay una piedra menos Y en el cielo una estrella más Y en el cielo una estrella más Preparado está ya el cohete para zarpar El control en tierra dice a laica adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!